¿Qué es la articulación de los movimientos sociales? En el alba es fundamental la articulación de los movimientos sociales. Debe ser uno de los pocos, posiblemente hay en otros continentes, espacios de integración, que los movimientos sociales participan en el mismo nivel, en el mismo nivel que los estados, que los presidentes. Se está dinamizando la articulación de los movimientos sociales. Es fundamental. Se tiene que activar. Bolivia tiene la responsabilidad de hacer funcionar este consejo de los movimientos sociales. El otro día yo he tenido una reunión con el canciller, Fernando Guanacuni, para ver cómo implementamos la articulación de los movimientos sociales en el alba. Pero los movimientos sociales de Bolivia, del Ecuador, de Venezuela, también participan en otros espacios, como es Vía Campesina, como es la CLOC, o en el propio alba movimientos participan. Pero tenemos que trabajar, no sé si se llama la institucionalidad dentro del alba del consejo de los movimientos sociales, pero se está, ya vamos motivando desde la Secretaría Ejecutiva, tanto a nivel de gobiernos como a nivel de los movimientos sociales. Pero es fundamental, es clave, que se implemente la articulación del consejo social en el alba. Los gobiernos progresistas, los gobiernos de la izquierda, venimos de las calles, venimos del seno mismo de nuestro pueblo. Lo que tenemos que hacer es volver a las calles. No tenemos que separarnos de nuestro pueblo. Lo que está haciendo Lula, Lula ha vuelto a las calles. Dilma tiene que volver a las calles. Correa tiene que volver a las calles. Y tenemos que siempre escuchar a nuestros pueblos. Nuestros pueblos son sabios. Ningún líder, ningún dirigente es superior a nuestros pueblos. Saber escuchar a nuestros pueblos. Trabajar la unidad. Comprometernos cada día más. Y generar espacios de reflexión. Generar espacios de intercambio de experiencias. De recuperación de saberes. Y construcción comunitaria de propuestas. Y tejer, articular, articular la unidad, la integración. Defender nuestras soberanías. Ser honestos con nuestros pueblos. Ser sinceros. Con nuestros pueblos.